Hola chicos, ¿cómo andan? Hola amigos, ¿cómo están? Hoy muchachos vamos a bloquear mi día otra vez Porque tenemos que hacer varias cosas y de hecho las quiero hacer Porque usualmente me pasa que los días que tengo que hacer cosas Tipo tengo que salir de mi casa, tengo que estar dispuesta a hablar con gente Y esas cosas estoy telordo, no sé por qué, te juro, no sé por qué Y tipo quiero quedarme en mi casa mirando la tele con mi mamá Eso quiero hacer nada más Pero hoy tengo que hacer una banda de cosas y las quiero hacer todas Así que hoy me levanté en mis chakras Re que no se dice así, creo que se dice con mis chakras alineadas Pero hoy me levanté como bien Bueno, no sé si les conté lo que teníamos que hacer Pero les voy a decir, tengo que limpiar la casa Tengo que ir a llevarla a mi representante o algo Y tengo que después irme a mi otra casa Porque mañana tengo médico Y eso, ahí va, ¿están interesados en ver mi día, chicos? Están muy emocionados Ah, bueno, 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 bueno Y una de las cosas que me olvidé Que es como la que está más presente Y me tengo que bañar Que o sea, no es que esté muy sucia Entonces, o sea, hombre, es a mí, es sucia de mierda Hippie, hija de puta No te bañaste hace cinco días Que parece, sé que parece por esto de década de mi pelo Pero me bañé ayer Bueno, jodas, me bañé ayer Y nadie me cree que me bañé ayer Me bañé ayer, no sé por qué se me gusta el plequillo así Tipo, vos no dormís y te ponen el plequillo loco La concha de tu madre Bueno, putos Voy a bañar Ahí está, prendo el agua para que me crean Porque seguro si no me conocen dicen Esto no se baña nunca Y en realidad dice que se baña Para que piensen que no es tan durmiosa Pero en realidad yo me baño Y yo sé que me bañé Y solo necesito mi aprobación Bueno, chicos Ori se está bañando Yo soy el hermano Oriano Soy igual a ella Pero nene Bueno, guachos Ya me bañé Muy limpita estoy Ahora sí Me iba a poner ropa Que me pondría Porque después tengo que salir Y me acordé que después tengo que lavar el baño Con la bandera Entonces me voy a manchar todo Entonces me puse ropa tan... Bueno, en fin, pará Iba a decir algo Ah, oh sí, ya me acordé Que desde que me corté el pelo Porque, o sea, me lo corté en un video Pero después me lo corté con la peluquera Tipo, más corto Y por la semana pasada Me lo corté más corto todavía Y me encantó O sea, tengo muy poco pelo ahora Y me bañé en dos minutos, literal O sea, la otra vuelta Me tenía que bañar rápido Y me sorprendí de lo rápido que me bañé O sea, no tengo pelo No tengo pelo Me bañé en un pedo Y está buenísimo Me encanta tener poco pelo Me encanta Ah, otra cosa Me bañé tan rápido Que, o sea, yo había dejado un café ahí No sé por qué tengo un palo santo No me pregunten Dejé el café ahí a medio tomar Y salí todavía estaba medio calentito De lo rápido que me bañé No, nada, eso No es que pasó algo mucho más interesante Estoy adentro de mi casa ahí Y me fui a bañar Ah, bueno, después otra cosa Me tiraron esto por abajo de la puerta Y yo creo que son los... ¿Cómo mierda se llama esto? No sé qué mierda es Ah, claro Claro, yo pensaba que eran los servicios Pero no estaba segura Nada más intuí Pero no sé si son las expensas también No, o sea, solo las expensas No sé qué mierda es, literal Y ese era el punto O sea, no me pregunten cómo vivo ¿Qué mierda me manda un mensaje de la concha de su madre? Bueno, es de una aplicación Que bueno, ya que estamos hablando de esto De lo del... ¿Cómo se mierda se llama? Las expensas y todo eso Que es algo que tenés que pagar del departamento Bueno, también hay que pagar el alquiler Y justo me acaba de llegar un mensaje De una aplicación del culo Que la odio Es una chota La concha bien puta de tu madre La odio Pero sin embargo La hago publicidad Es que sí, chicos Le tengo que hacer publicidad Porque hay que pagar el alquiler Hay que pagar las cosas Entonces, nada Gracias a esta aplicación Que la hago publicidad Yo pago el alquiler Pero literal que la odio La odio Pero bueno Ya van a pasar estas cosas En fin Nada, bueno Volviendo al tema No sé cómo vivo O sea, yo tengo 18 años Pero en realidad tengo 6 Porque no sé nada de la vida Otra cosa relacionada con esto No sé nada de las calles Tipo, no me puedo ubicar Me cuesta mucho Tipo, hay un amigo que vive a la vuelta Pero en realidad no es tan en la vuelta Que haces tuk Y está ahí No, es como que tenés que ir a otra calle Y tipo, doblar ahí Y hacer como, no sé Una diagonal Es raro Y no sé Fuimos 5 veces ya Vamos siempre Y yo sigo sin ubicarme Tipo, salimos de la casa de él Poner él Y yo me voy para otro lado Y tipo, a otra vuelta Chaco me dijo algo tipo No, esto es medio grave Tipo, no es del todo gracioso Es bastante preocupante O sea, les juro Yo no me puedo ubicar No me puedo ubicar Soy una imbécil Y no sé a qué se debe Tipo, yo si no hasta el Google Maps No sé, me descompenso Y encima O sea, sí que nada más Estoy diciendo lo estúpida que soy Pero no llega hasta ahí mi estupidez O sea, sigue Porque hasta con el Google Maps No me puedo ubicar Porque viste que vos estás en el Google Maps Y tienes que girar Y es como que te va marcando No sé qué carajo Bueno, en fin Del punto que ni siquiera A veces me puedo ubicar con Google Maps Soy una boluda Conclusión de la historia Soy una boluda Pero bueno Al menos tengo esperanzas De dejar de serlo Bueno, chao Amigo, ¿qué molas expensas? Y acá no pasó nada Y no pago nada Y llevado impuestos A la mierda, amigos Soy un nene Literal, soy un nene Esto que típicamente, ¿no? Obvio, obvio Aclaro de eso Más que obvio Soy un nene Literal, soy un nene Bueno, amigos Puede ser Que tipo, ya pasaron No sé, 15 minutos Desde que bañé Y ya vuelvo a aparecer Como que no me bañé Otra cosa Son como las Casi las 5 Y a las 6 Tengo que pasar A mi representante Y todavía tengo que Limpiar el baño Así que, nada Estoy en el sillón Como perdiendo tiempo A propósito O sea, tiene toda una explicación Lógica detrás Porque ahora yo voy Es algo que toma tanto tiempo O sea, solo en mi cabeza Siento que va a tomar media hora Pero en realidad Lo puedo hacer en 10 Si me pongo las pilas ¿Entendés? Entonces, nada Estoy haciendo tiempo acá Así que después voy Lo hablamos rápido Y tipo, es como Toda la eficiencia ¿Entendés? Y después me voy No, nada de eso Estoy viendo videos En el sillón Con Baco Bueno, chicos Hora de limpiar el baño A la velocidad de la luz Llegó la hora Bueno, yo les cuento De otra vuelta Vi un TikTok De una persona Que limpiaba el baño A fondo Tipo, le ponía Toda la mierda Le ponía todas las cosas Que le podía poner Y en ese momento Me inspiró a dejar el baño Sin una puta bacteria Entonces, tipo Lo que hacía Que yo lo tome en cuenta Es tipo, primero Tipo, saca todas estas cosas Esto, la jabonera Bueno, todo lo que saca Lo sacás Y después puedes pasar algo Por ahí, ¿entendés? Todo claro Chicos, miren Ya sacamos todo lo que había Como dije Ya no hay nada Paso número uno Para limpiar el baño Listo Entonces ahora Voy a buscar un balde con agua Y tipo, esto no lo hacía yo Esto no lo hacía antes Pero es tipo, la clave de todo Porque, ¿viste qué? Hay como unas mini pelositas Hay como unas mini pelositas Se van a correr para un lado Y eso es re molesto Entonces, lo que tenés que hacer Es pasar agua Tipo, tirar un balde con agua Es eso Y yo no lo sabía Y cuando lo descubrí Y el baño me quedó re reluciente Y después de hacer eso Fue como el mejor día de mi vida No encuentro el balde Afuera debería estar Amigo, ¿dónde está el balde? Amigo, no me digas Ah, no, ya sé dónde está Gen, 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 gen Está ahí atrás Yeah, 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 yeah Zunga Lavandina, lavandina, lavandinona Bueno, en fin Pará Voy a hacer lo de tirarle agua encima Así se van, bueno Esas basuritas que quiero A ver, vamos a intentarlo en esto Ah, buena Lo tiro así Literal, sacó todas las pelusitas Buena, buena Esto es medio divertido Bueno, por si vieron mi último video Tipo, el video anterior Les hago una actualización Con lo del video Porque me habían dicho que Como tenía un fixo urinaria No lo podía usar más Pero bueno Lo terminé usando A lo largo de esa semana Lo terminé usando algunas veces Tipo, no siempre Lo que quiere decir Que a veces cagaba Y me tenía que quedar con el culo sucio Y conformarme con eso Pero otras veces No había forma O sea, lo tenía que usar Si no, eran situaciones más extremas Entonces lo tuve que usar Lo sé, como dos o tres veces En la semana Bueno Y ahora lo estoy volviendo a usar Oh, mi amigo Lo estoy volviendo a usar ¿Qué sé yo? Ah, bueno Y después en los comentarios Tipo, jamás O sea, en qué otro lugar Vas a encontrar comentarios Dándote consejos De cómo limpiarte el culo Tipo, a mí me comentaban Oye, te puedo pasar una toallita Que esto y lo otro Fue el tipo más bizarro De la vida actual Lo quiero Bueno, seguimos con esto Oso Siguiente paso La bañera Que no sé por qué se sucia tanto La bañera Llega un punto de la semana Y la bañera está radioactiva Oso Chicos, no saben lo satisfactorio ¿Qué es esto? Tipo, ver que se van todas las pelusitas Al carajo Oso Listo, me encantó Me encantó hacer eso Bueno, ahora vamos a ver A una especie Que está limpiando un baño A ver ¿Qué te pasa? ¿Qué te pasa? Evo, ¿qué te pasa? Evo, contestá ¿Qué estás haciendo? Y estoy limpiando con lavandina ¿Qué es la lavandina para vos? La lavandina es todo Para mí Yo te digo Definime a la lavandina Con tres palabras Yo te digo Amor Amistad Y tranquilidad Amigo Tan solo observen Que sucia está el agua Con lavandina Que Octavia estaba usando recién Tipo, con la que limpia el baño No, nada de eso Bueno, chicos Ahora viene la parte más satisfactoria Para mí De todo Es que es como lo que Le da el cierre a todo A todo el limpiajo del baño Porque la cosa es así No sé por qué carajo El baño de acá Se llene siempre de mierda De, no sé De cositas negras Porque es muy blanco Y todo eso Entonces ahora Le vamos a tirar agua Con lavandina Sí Y va a quedar reluciente Esto es lo mejor Bueno, amigos No hay forma De que pueda grabar el piso Tipo, no hay forma Así que nada Muy valiente Ahora Ahí está Bueno, chicos La verdad Es que llegué a hacer Todo lo que quería De la forma que yo quería O sea, viste que a veces Querés controlar las cosas Pero vos en la vida Tenés que entender Que no podés controlar todo Bueno, pero hoy quise controlar todo Y te puse Unas cinco y media Ya terminé de limpiar el baño Y a las seis Tengo que ir a lo de mi representante Ya está todo Ya está todo Ya está todo Hice todo bien Les voy a mostrar cómo quedó el baño Bueno, bueno ¿Para qué? ¿Qué? ¿Amigo, qué? ¿Cómo? Mira, esto Tipo, ni se nota que me pijo ¿Para qué? ¿Cómo? ¿Para qué? Para, para qué Bueno, chicos Hora de coronar Que no sé bien qué significa Pero estoy bastante segura Que va acá A sentarse A hacer pis En un inodoro aluciente A ver, ¿cómo se siente? No Literal que yo antes en mis videos Hacía pis Y después lo dejé a hacer Por cosas de la vida Y ahora lo estoy volviendo a hacer No, nada de eso Bueno, ma Espero que estés orgullosa de mí Esto va para mi mamá Que mi mamá no quiere que Sea un parásito Que vive en la suciedad Y te agradezco, mami Limpié el baño Y espero que estés muy felices De que lo hayan lavado Bueno, chicos Lo único que quedó Medio inconcluso del baño O sea, lo único que Capaz que no cierra tanto O sea, está limpísimo Reluciente Es un palacio Pero lo único es que Puse esta jabonera acá Con ese jabón ahí Y esta jabonera acá Con este jabón acá Que son los dos jabones iguales Entonces no me acuerdo Qué jabón era Que usábamos para lavarnos las manos Y qué jabón usábamos Para limpiarnos el culo Así que Nada, lo puse Como yo sentí que iban Así que capaz que Me voy a desafortunado Si te lavas la cara Con el jabón Con el que previamente Te lavaste el culo Bueno, chicos No pude haber puesto la cámara Peor, más peor O sea, esto literalmente Ha sido más doblada Bueno, así que me he doblado de vuelta Pero bueno, chicos Les quiero mostrar Que me voy a poner En mi skin arreglada Para el video Porque nada, siempre Capaz que me vayan desarreglada O al menos En lo que va a este video Y ahora nada Me voy a peinar Solo para el video Y nada, me voy a arreglar Ah, esta campera Está buenísima Porque la cosa fue así Nos fuimos a comprar ropa Con Yaco Entonces Me la puse a la vez Ah, soy una pelotuda Soy una pelotuda Me la puse a la vez Bueno, ahí va, ahí va La cosa fue así Estábamos en el night Entonces yo puse esta campera A la distancia y le digo No, está re fachera mal Y esta le quedaría muy bien a Yaco Entonces le digo Yaco Che, Yaco Comprate esta campera La queda re fachera Entonces Yaco se la compró Y efectivamente Le queda re fachera Pero también la quería usar yo Entonces ahora Yaco No la estoy usando tanto Y la estoy usando yo Y está buenísima Tipo, literalmente me encanta Me encanta Así que en la que hice distraer Se la robo insta Perdón por hablar como un bésil No puedo hacer otra cosa Yo me corté el pelo así de cortito Así me podía peinar así Entonces yo como Matilda What the fuck What the fuck Soy literalmente Matilda Bueno, chao Chicos, a la mierda El aire está alargando humo Bueno, no soy una mierda Tipo, el aire empezó a alargar humo Que puede ser vapor también No entiendo nada Tipo, jamás pasó Jamás pasó O si pasó, no nos dimos cuenta Tipo, teníamos el aire prendido Y el cosa después empezó a alargar humo Tipo, una locura Igual no parecía humo Porque el humo sería como más gris Y esto es como más, no sé Más livianito, más transparente Capaz de vapor Quiero creer que es vapor Entonces me muero Me puede haber muerto Mira si explota eso, boludo Igual si explota Que explote cuando nos vayamos Porque tipo, ahora nos tenemos que ir Si explota, la mueve Y nos explota Claro, no Pero si tiene que explotar Que explote cuando nos vayamos Claro Imagina volver con todo Choperga ¿Te imaginas? Y salir en el noticiero Bueno, nada de eso Vámonos, chicos Bueno, chicos Estamos bajando Estamos por subernos al lugar Para ir a mi representante Actividad final Les cuento la cosa Fue así Yo iba a ir sola Porque hoy yo acosé Lamento con paja Entonces me dijo Tipo, si podía ir yo sola Igual me iba a acompañar Le dije, sí, oye No pasa, no pasa nada Pero, chicos Yo les cuento Tipo, no me puedo tomar un Uber Y no pensar en que me va a secuestrar En el medio Tipo, hace mucho no me tomo un Uber sola Así que le dije Por favor, Yaco Me puedes acompañar Y me dijo que sí Me está acompañando Gracias, Yaco Todos en los comments Gracias, Yaco Gracias, Yaco Gracias, Yaco Miren, estamos En el piso 3, boludo A la mierda A la mierda No hay nadie Capaz tocó No, pero nadie tocó Pero capaz Tipo, alguien del piso Otra vez tocó No, paren de pasar cosas paranormales Un loco Un loco tocó Estamos como medios iguales Yo digo, un barbijo azul Es todo azul Violeta Perdón, soy la Antónica Insta La campera Sí, sí, la campera Es una locura Oryx, Oryx, Oryx What the fuck What the fuck Amigo, what the fuck Oryx, Oryx Amigo, ¿qué hiciste hacer En una de esas Se cae la mía Igual esta luz es terrorífica Y por acá se podría grabar Un corto de terror Yo confío en este ascensor Anda bien Además que es medio terrorífico Y si vienes a la noche Capaz que te cagas todo Bueno chicos Les voy a mostrar Mi outfit of the day Papas Papas Nike 15 pavos Pantalón adidas 20 pavos Campana de abajo No tiene precio ¿Cómo es? Price Price Juanuelo que me dio un Toffee Maure Que me hace barco Matilda No tiene precio Barbijo que me hizo mi mamá Y me hace parecer una niña de 3 años No tiene precio Así Tenés 5 años Mochila de abajo España, tío Vino en un barco desde España ¿En un barco? En un barco Esta es un área protegida Así que ojo con lo que hacen Ojo con lo que hacen Algar todo Está en la sierra Mirándote todo lo que haces A ver dónde hay la cámara Ine en la cámara No hay cámaras Vamos a grabar un corto Ori, mirá, ahí estás vos La concha igual Uh, alto plano este Ahí, ahí Posá, posá Hace cara Como si estuvieses en un videoclip De María de Serra Música de María de Serra No me la ves de que no me enamoro Pero tú me haces así Amigo, Baco tiene chanclas Y se está subiendo ahí Como un pelotudo Baco, bajate Ay, mirá sus pies La puta madre A la mierda Encima se lo puso así Baco, bájate Pero ti No, 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 yo me voy No puedo estar viviendo No puedo estar viviendo esto Juego con la boca Es muy divertido Sí, sí, sí Es muy aburrido No, no No se viene La puta madre Uno Dos Tres Cuatro Cinco Seis Siete Ocho Nueve Tienes que ir por la cámara ¿De qué? No ¿Y cuándo tengo que hacerlo? Cuando quiera No sé Chicos Vamos con la próxima toma Bueno chicos Les cuento la situación Mi representante Tardó como no sé Mucho tiempo en aparecer Pero finalmente Apareció Y ahora nos está llevando a casa Gracias José José Gracias por llevarnos De nada De nada Hola chicos Bueno Capaz que se está viendo todo deforme Porque me estoy grabando Con la cámara de atrás del celular Tipo con el flash Entonces seguro estoy tipo Soy guapo Alto descanso Horrible No saben Me estoy yendo a mi casa Y tipo yo me llevo Una mochila Para poner todas mis cosas Y me la puse No sé Dos minutos Y yo tipo No estaba sintiendo Que era tan pesado Pero después me la saqué Y ahora que tipo Ya no la tengo puesta Hace como 15 minutos Me sigue doliendo la espalda Tipo Me quedó secuela Y mañana No sé si me va a doler Tipo Eso lo pensé nada más No me va a doler seguro Pero te imaginas Es una posibilidad Bueno nada Eso Bueno chicos Después terminé este día Comiéndome una Un lemon pie Que estaba en el freezer Y nada Lo re disfruté Esto fue con mala madrugada Y después me fui a dormir Espero que les haya gustado el video Porque lo dije así Y nada Suscríbanse a ella Y hagan esas cosas Y nos vemos en la próxima